El doctor Julio Montenegro valora la situación de asedio en las actividades realizadas por grupos opositores como también a los excarcelados políticos. Bueno, pienso que es algo más de lo mismo que hemos estado viviendo de hace muchísimos meses atrás. Ya estamos hablando que desde abril del año 2018 ya estamos recorriendo bastante tiempo. Pues lamentablemente esas situaciones persisten. Eso lo hemos visto en cada evento que hemos estado presentes nosotros, donde de casualidad se nos invita. Y siempre miramos pues de que está la situación de patrullas vigilando, tomando fotos, tomando videos. Eso es lo que me han expresado a mí, por ejemplo, personas que están aquí presentes en el evento. Y dentro de ellos pues hay algunas personas que tuvieron procesos, que fueron excarcelados. La misma situación está aconteciendo con las personas que fueron excarceladas, que se les mantienen los procesos. Y así mismo incluso hasta familiares, hasta familiares de las personas que fueron objeto de algún tipo de proceso. Tenemos el caso no reciente de la hermana Dolicia Muñoz, que hasta incluso están afectando lo que son los bienes o servicios básicos. Me parece que eso es un abuso, porque aquí aparentemente todas las instituciones están de alguna manera ligadas. Y si se le aplica una especie de sanción a las personas, por el hecho puede no compartir criterios. Además, Montenegro afirma que los procesos judiciales de excarcelados mantienen un origen en dudosa procedencia. De igual manera, pues eso lo estamos nosotros viendo a nivel de los procesos, de manera antojadiza, a veces con prueba ficticia, a veces de manera controversial los jueces actúan en contra de la norma. E incluso en el caso de Ulises José Rivas, tuvimos de alguna manera que mencionar a la jueza, pues de que a veces se violentan las normas y eso pues se llama prevaricato. De igual manera, hemos tenido un proceso nosotros en Masaya con el caso de Ni Javier Palacio, donde hablaba yo a la autoridad judicial de que hay muchos procedimientos irregulares que violentan de manera abierta la norma. Siempre se mantiene la situación de los asedios, las persecuciones y de los procesos que son de dudoso origen.